Un gran músico peruano que vivió mucho tiempo en Colombia. Este es un programa conocido por todos, que es espectacular, pero hasta hace poco llegó a mis manos. Entonces quiero compartir esa, como llaman ahora los músicos y los modernos, esa fusión, fusión entre rock y mambo, mambo rock. Nosotros tenemos un grupo que vinculamos, no por el hecho de ser de la localidad, pero tenemos una sociedad de salseros de Suba, nos hacemos llamar así, y lo volvimos hasta legal, lo volvimos algo importante. Y siempre en Salsaparque nos hacemos notar un poco porque convocamos demasiada gente, y partimos cultura, no solamente en Suba vemos videos, sino también proyectamos películas de cine, arte, otras cosas así. Entonces invitados siempre a Naborí y invitados a la asociación de Suba, a la Casa de la Cultura y a Suba a la IRE. Es una fusión que se dio entre la orquesta de la luz y la orquesta del sol. Esas orquestas japonesas que intentaron hacer sals y que vinieron por acá a Oriente. El director de la orquesta es un percusionista, Carlos Cano. Yo no sé, pero no he logrado averiguar mayor cosa del señor, pero por algún lado debe tener la parte latina y occidental, porque con ese nombre debe tener alguna parte, algún lado debe tener la parte occidental. El tema es de la orquesta de la luz, pero aquí hay un formato de Big Bang. Esa es una presentación en vivo en un teatro que se llama el Suzuki... Suzuki Itachi, no sé qué carácter. Les debo el nombre. Pero se llama el Bambú de la Luz. Y aquí participa como invitado especial uno de los percusionistas más importantes del Medio Oriente, del Oriente Lejano, que es Akira Jimbo. Bueno, vamos a ver de la Fanny All Stars, vamos a ver el film Salsa, vamos a escuchar a Julia, del Gran Combo en su época de obra, en blanco y negro, espero que les guste. Con Andy Montañez, Medjín y May Ruiz. ¡Aplausos! 38 años después, cierto 38 años después, ahí estaba Mike Ramos tirando pases al estilo Roena y Patato y esas cosas. Sí, estaba Mike, bueno. Vamos a ver un video de Oscar de León, faraón de Venezuela, esto fue en Santo Domingo, República Dominicana, 1980, ya estaba con su banda, recuerden que él estuvo en la División Latina y... Sí, número 3. Si, todos estos videos Gracias Gracias Hay que Si, claro Todos estos videos son el resultado de la globalización Que todo el mundo tenía sus videos en BH y los pasaron a digital y circulan Ya les dije, originales o piratas Pero por lo menos nos da la opción de verlos Porque la primera día también ¿Cuál es? Es cuatro No, 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 no Este es un numerito sabroso de la salsa esa de los 70 Entonces vamos a ver a Oscar de León tocando Baby y cantando y bailando Esa época era tremendo Lo sigue siendo pero Bueno, cada uno tiene su época Cada uno Sí, sí, sí Sí, ¿cuándo? Vamos El maestro Blades grabó el año pasado en el Festival de Victoria en España Usualmente el maestro Blades siempre se hace acompañar de una orquesta incluida a músicos puertorriqueños y estadounidenses En otras oportunidades de la orquesta basón de Tiquicia de Costa Rica Pero en esta oportunidad el maestro llevó a España una orquesta conformada completamente por músicos panameños de su tierra Es así como vamos a ver en la conga Espero que le pongan atención un poquito al conguero Es algo bastante, vaya raro El cantante Marcos Barras Quien fue ese el cantante de bus y su nuevo sonido Tocando congas y haciendo coros El único que no es panameño en esta banda es el maestro Jimmy Boch Vamos a escuchar el tema de las calles Yo hago parte del colectivo Repicando Soy una de las personas que está organizando el encuentro de radiodifusores y DJs Ya tuvimos uno el nuevo Quique, muy amablemente, en su presentación Tuvimos uno el viernes pasado Y vamos a tener otro el 24, viernes 24 y viernes 31 Yo traje tres videitos Uno, digamos que yo he hecho Un trabajo independiente registro de Salsal Parque Tengo tres videos Uno es de la Spanish Harlem Orquesta Que se presentó en Salsal Parque 2010 Otro es de Maram Charanga del año 2000 Y otro es de la Orquesta Gemayá Me parece que tienen como más valor los históricos ¿Lo someto a ustedes? ¿Cuál prefieren de esos tres? Maram Charanga ¿Es de 2000? Entonces el vivo Maram Charanga Gracias que participo en Video Colisionistas Me encanta y pues siempre he estado como la cuestión de la afición Gracias a Manuel por invitarme Pensé en traer alguna cosa que de pronto fuera novedosa Y pues sé que hay muchísima gente que conoce del tema Y me encontré algo del señor Tito Rodríguez Haciendo algo que de pronto no lo vemos usualmente que es tocar el timbal Sino simplemente cantando en un programa que se llamaba Tito Inolvidable Invitando pues como en una escena de teatro Al señor Orlando Cepeda y se encontraba en el piano Peruchín Y pues ahí me corché con el del bajo Me parece muy gracioso porque es como una pequeña comedia Ahí con respecto a la música y a la casa de Tito Rodríguez Entonces pues veámoslo A continuación voy a presentarles un documental que dirigiera y produjera Andy García Que es un actor cubano Es la orquesta de Israel Cachao López El lanzón se llama Isora Club Una composición de la hermana de Cachao que se llama Coralia En la orquesta están pues tres grandes que se van a presentar este viernes Que es el maestro Nelson González Está también Jimmy Bosch y está el mejor cantante para mí en este momento Que es Germán Oliveira Creo que en las congas está Richie Valdés En el piano Alfredo Valdés Jr. Y en la flauta Ernesto Torres